He elegido canciones porque así puedo hablar mejor He elegido pasiones porque no puedo callar a mi corazón He elegido colores porque todo es de color He elegido ilusiones, pensar que un día llegue a ti He elegido difícil aunque me cueste un poco más He elegido más lejos para poder destechir mirar He elegido el silencio para escuchar dentro de mí He elegido tu risa por eso sigo aquí Y aunque sé que los años no pasan en barren Aunque sé que los días se levantan en el aire Sigo siendo la misma por mucho que cambie Soy sí Y aunque antes quisiera cambiar tantas cosas Abrir esas puertas por siempre cerradas Romper la muralla que aún nos separa No ser más extraña para ti He elegido el desierto para perderme contigo He elegido el ahora porque el mañana ya vendrá He elegido el desierto para perderme contigo Y yo he elegido tu boca para calmar mi ser Y aunque sí los años no pasan en barren Aunque sé que los días se van con el aire Sigo siendo la misma por mucho que cambie Soy así Sigo siendo la misma por mucho que cambie Y aunque sé que los años no pasan en barren Aunque sé que los días se van con el aire Sigo siendo la misma por mucho que cambie Soy así Y aunque a veces quisiera cambiar tantas cosas Abrir esas puertas por siempre cerradas Mientras la muralla que aún nos separa No ser más extraña No ser más No ser más extraña a ti No ser más extraña a ti No ser más extraña a ti